Y bueno Empezamos La partida de Bird Contra Flamberic Un matchup Que creo que vamos a repetir mucho hoy Dado que Está al revés el que? No está nada al revés Porque se hubieran puesto bien tío O sea, está puesto ahí Bueno Ya sabéis que Flamberic es el que lleva Bayonetta, se han puesto al revés Pero bueno A ver si para el siguiente ya se cambian Como iba diciendo Un matchup que vamos a ver bastante en el día de hoy Dado que está ese Está Flamberic, va a ser un matchup bastante Recurrente Y bueno, creo No estoy segura que este es uno de los únicos Matchups que son Negativos para Bayonetta Al parecer Contra Didi no No están mal Bueno Alessandra Hasta luego Cuando Quieras Sabes que puedes pasarte Bueno He vuelto porque Kaji no Porque Kaji sigue jugando Me creía que iba a entrar ahora él Aquí estoy de vuelta Por ahora Flamberic Se adelanta Con 69% Bueno, ya no Bueno, bueno El F es más Ahí está Bert Se lleva La primera Vida de Flamberic Por ahora Se adelanta Pero el A es más Esa lectura El A es más Flamberic Que no sé De dónde tenía la cabeza Ojo Le da con su propia banana O sea En valentón ahí Con el Nair Bajando cuidado Con Oh bueno Se come la banana Bert Está jugando muy bien Está paseando No está dejando ahí Bueno Tripea Habiendo Le había dado el chill O algo extraño Había pasado algo extraño Ahí no No sé cómo ha clasheado Esa banana No me he fijado muy bien Por ahora Va ganando Furrado Está en una situación Bastante neutral Ninguno quiere entrar Está jugando Mucho más paciente Que otras veces Bert Sí, la verdad Bert Tampoco tiene necesidad De entrar O sea Y contra Bayonetta Es la dinámica Que hay que seguir realmente Tira la banana Bueno Aquí Que comienza La combo party De side Uff Casi le vuelve a pillar Eso Lele Uh Buen backer O ha sido fair Creo que ha sido fair El fire ahí De Didi Se sale del grab Flamberg Cuidado que se puede venir Una remontada Por parte del sevillano Uff Ese Nair Que peligro La verdad es que estaría muy interesante Que esta primera partida Al menos la primera la ganara Oh El wish time Pero que conecta Con la banana Eso le va a hacer fear Para apurar unos pocos De segundos El up es más Y esto es lo que se dice Un upset Muy bien jugado Por parte de Bert Chicos Cambiaros el puerto 1 a 0 Para Cambiaros el puerto Bert Vaya 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 Quien lo diría Primera Primera partida del set Para Bert Estamos viendo ya Aquí el siguiente Uffset Si llega a ganar Esta Bert Porque hemos visto Que Old Swap Ha ganado Y por paliza De KD Y Flamberg Que ahora está siendo derrotado De manera consistente El día de hoy Esperemos Siempre es interesante Ver un upset Nuestro querido Ver Uff Flamberg De Kanta Ahora la partida Buen up till Pero sale El api primero Uff Con esos nires Son muy peligrosos Más Contra el api De Didi Se multiplica Uy ese witch time Va a subirle Bastante porcentaje Con cuidado Yo no habría ido A la island No sé por qué Mird No lo ha baneado La verdad Bueno es mi opinión personal Flamberg Que se está recomponiendo Importantemente Campeando en la island Como hacen todas Las bayonetas Espero que esto No vuelva a pasar Ya nunca más No sé yo que decirte Marina No sé yo que decirte Aquí podéis observar Lo que ha matado Este juego Total eh Si El puñito El puñito Web pivot No consigue meter ahí El fire En ultimate Lylat se sigue inclinando Pero sin Hazard Pero si lo tienes Sin Hazard Ya no se inclina Le tira ahí La taunt bird Y todo pinta a que El reset oficial Va a ser sin Hazard Lo cual Para Para algunos stages Me parece un poco mierda Porque Smashville por ejemplo La plataforma ya no se mueva Se queda Se queda en el medio Y bueno Me parece interesante Con la plataforma movible También Ese grab No va a matar aún Las Oooo Bueno Ahí está De eso hablaba De ese Potencial Nair offstage Que Puede poner en un apuros Al mono Siempre que esté recargando De ese api Para subir No castiga ese rol Sigue con las pistolitas La bruja No para Parece que le da igual No se siente Nada cómodo Oh cuidado Que Oh Estaba Estaba pensando Justo Justo eso Estaba pensando Bueno le va a hacer Rajar rid A A Byr Hubiese quedado Muy bonito Bueno que Bien leído Ahí por parte De Flamberic Y Oh Todavía no conecta Ahí el upper Que justo me parece Que le puedes hacer Twitchar A la banana Me parece Super injusto Si Esos Wish times A la banana Bueno Eso ha sido muy injusto También Eso ha sido muy injusto Dos stocks Es como un negativo De Bird En plan de Pero si no le da La gente se indigna La gente del público Quiere que el mono gane Quiere que se dé El upset definitivo Pero bueno La primera la ha ganado La primera la ha ganado Bird Y todavía hay esperanzas En el counterpick Que vaya a escoger Este Diddy Kong Mainer Y lleva la partida A Town and City Comienza la partida Tenemos que Bird No se ponga nervioso Por ahora Por ahora comienza Muy igualado Están jugando Los dos Esta partida La van a jugar Bastante pasiva La verdad KG casi se mata Va a venir aquí A acompañar A castear Bueno Mientras estaba Con los Parones técnicos De caster Hola chicos F es más O sea F es más en neutral Por parte de plan Bering Supongo que ahora Mari me odiara Uff Uff Casi le gimpea Pero Es bayoneta No No va a suceder eso Van 1 a 1 Van 1 a 1 Hype absoluto chicos A ver si No Te levanto No 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 Lo ha hecho bien Es que ya se lo ha comido antes Y me ha asustado A ver recuerda que eso Un ultimate ya no va a pasar Que ahora puedes cagar El Smash infinito Vale llega 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 Desde la Averno llega Didi Bueno La verdad es que Oye si Bird Si Bird Se carga a Eric en Pulse Hype absoluto Es un upset de la vida Voy a tener la cámara De los players preparada Para lo que pase Ojo Ojo peligro Mata a un ese apes más El furrado Puede darnos A una gran sorpresa Debe ser que El F-Tro aún no mataba Situación de peligro Para Ese player le ha rozado El pelo del mono Le ha colocado el gorro No 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 Oh No 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 Odio Bayonetta Tío La caster aquí presente Tiene un claro bando Cuando hay que ser imparcial Ay es que siempre hay que ir Con los upsets Tío O sea Es verdad No es culpa de Bayonetta Pero es que Eric gana mucho Yo en cuanto a amistad Iría con Flamperio Pero tío Que no hubiera elegido Bayonetta Exactamente Mira, mira, mira Los combos locos De esta señora No me gusta más Y recupera Bayonetta Le da un B más Oh por favor Pero que es esto Mica esto es una mierda Pero es que me pongo muy nerviosa No, no te preocupes Estoy aquí para apoyarte ¡Vamos! ¡Oh que buena! Beard le saca el stock Beard ahora puede Si no se come otro combo loco ¡Oh y Beard, Beard, Beard! No seas atracado ahora Por favor Beard, no seas atracado ¡Uy, Beard! El porcentaje Aun así en el suelo Realmente si consiguiera Engaltear un plátano Podría empezar estos combos locos De Didi Y Bayon Con el Rage de Didi Moriría muy pronto Así que Esto está lejos Esto se ha acabado Está Flamberic Remontando ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡No! Y el Rage Quit Hostia No lo has dado Al Rage Popa Porque era si ganaba solo Esto ha quedado muy Pues ha habido aquí Un Rage Que mal Que puta